¿Por qué es importante conocer las necesidades, es decir, los sueños y puntos de dolor de los avatares? O sea, ¿por qué no le puedo definir físicamente? Entonces, vamos a hacer un poco de filosofía aquí, que yo creo que es importante. Nosotros hoy en día estamos en una sociedad donde puedes satisfacer todas tus necesidades. O al menos crees que las puedes satisfacer a base de comprar. Que puedes hacer lo que quieras. O sea, es que quiero, no sé, ser más feliz. Puedes, puedes ser más feliz. Es que quiero vivir más años. También puedes, también puedes vivir más años. Porque tienes, o sea, puedes satisfacer todo. Quiero una pareja. Claro, la puedes tener. Cuestión de pasarse horas en Tinder y buscar personas, ¿no? Es que quiero alguien que me comprenda. También, es que quiero alguien que me comprenda, pero que no me haga muchas preguntas. También tienes webs en internet donde tienes gente que te escucha y no te hace preguntas. Y se quedan allí con cara de tal y te van... Y ya está. Puedes tener todo lo que tú quieres, ¿vale? En términos generales. Luego, evidentemente, todos somos capaces de imaginarnos en situaciones donde no es así. Entonces, la realidad es que hoy por hoy la gente no compra productos o servicios, ¿vale? La gente le da igual que tú seas coach, que hagas terapia, que hagas crecimiento personal. No te van a comprar por eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un montón de gente y porque lo pueden comprar, ¿vale? Tú, la única forma que vas a tener de vender es por la capacidad que tienes de resolver sus necesidades, sus sueños y sus puntos de dolor, ¿vale? Y esto es fundamental porque es que cuando la gente dice, ¿tú qué me vas a vender? Y dice, yo te vendo un servicio de coach, yo te vendo sesiones. No es que yo tenga un problema de depresión. Yo soy coach y te vendo sesiones. Ya no hay diálogo. Es que no hay diálogo. Es imposible. O sea, tú lo que tienes que decir es, yo soy capaz de sacarte de tu depresión. O en 20 días soy capaz de volver a un estado donde realmente digas, ahora sí que soy feliz. Esa es su necesidad y su punto de dolor, ¿vale? Por eso, precisamente, la gente, lo que veíamos antes, por mucho, por mucho que te impacten de publicidad, salvo que te toquen tu necesidad, tu sueño y tu punto de dolor, no reaccionas. Por eso no nos acordamos de nada, ¿vale? Por eso, en una sociedad que puede comprar de todo, o tocamos la necesidad y el punto, el sueño y el punto de dolor, o no nos compran, no nos consideran, ¿vale? Entonces, permitidme que os dé, pues, tres ejemplos, ¿vale? Y luego entramos en por qué es tan importante y os pondré adicionalmente algunos ejemplos un poco más detallados, ¿vale? Muchos de los que estamos aquí somos padres o madres, ¿vale? Y en un momento determinado nos hemos planteado cuando nace nuestro hijo, es decir, bueno, evidentemente siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Pero cuando de repente hacemos un viaje queremos mucha seguridad para nuestros hijos, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale una sillita de bebé? Pues si es una sillita de bebé que tiene cuatro ruedas y es un silloncito y se sienta el bebé y ya está, pues probablemente no valga más de, no sé, 50 o 60 euros porque la fabrican en China y son todas igual de baratas. Pero claro, si de repente tenemos un cierre con cuatro puntos de anclaje y el lado de la cabeza está acolchado y tiene un freno para que no se vaya a cuesta abajo y el freno es tan rojo y es fácil de poner y además, 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 y empiezan a meter un montón de cosas para la seguridad de nuestros niños, ¿cuánto vale eso? Fijaros que no nos están vendiendo una sillita de bebé, nos están vendiendo la seguridad para nuestros hijos, que es nuestro punto de dolor, nada más doloroso que imaginar que a nuestro hijo le puede pasar algo, ¿vale? Por eso es importante conocer a los avatares. Lo que veis mucho en internet es los avatares y rellena este formulario y con eso es suficiente. No, 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 eso es una tontería. ¿Cómo que hablar? O sea, ¿cómo que rellenar un formulario? Lo que tenéis que hacer es hablar, buscar gente que sea vuestro cliente ideal y hablar con ellos, ¿vale? ¿Por qué una persona compraría un curso para mejorar hablando en público? Pensemos un poco, ¿no? ¿Por qué una persona compraría un curso para mejorar hablando en público? ¿Por afición hablar en público? No. ¿Por aprender a hablar en público? No. ¿Por el dolor que siente cuando habla en público y ve que se pone nervioso o nerviosa? Sí. ¿Vale? ¿Por el dolor que siente cuando no le prestan atención cuando está hablando en público? Sí. ¿Por ser una persona más influyente en su comunidad? Más sueño. Yo hablo en público muy bien y la gente me considera y me respeta mucho más. Eso es un sueño. Sí. ¿Vale? Por eso es por lo que la gente compra cursos para mejorar hablando en público. No por afición o por aprender o porque estén baratos o porque no tengo nada más que hacer. ¿Vale? Porque es tímido, porque tiene miedo, por anhelo, por lo que sea. ¿Vale? ¿Por qué una persona quiere un cine local con películas de época? Esto es un caso de una alumna de Desafío V100. ¿Vale? ¿Por qué una persona quiere ir a un cine local con películas de época? Este es más complicado. ¿Vale? ¿Por qué voy a ir yo a ver Casa Blanca, que se rodó en 1950 y tantos? Quizás no en el 50 y tantos, en el 60 y tantos, perdonad, pero bueno, más o menos. ¿Vale? ¿Por qué voy a ir a ver Casa Blanca? ¿Vale? ¿Es por ir al cine? No. ¿Por pasar dos horas enfrente a la pantalla? No. Porque para eso tengo Netflix y para eso tengo YouTube y para eso si no, me la descargo y la pirateo, ¿no? Que yo no lo hago, vaya por lante. Pero si no, la descargo. ¿Vale? ¿Es por nostalgia? Pues sí. ¿Qué es la nostalgia? Es el dolor del tiempo pasado que ya no puedes recuperar. Es por nostalgia. ¿Es por tener un plan diferente y entrañable con los amigos? Porque se presta a hablar. Fíjate cómo era aquella época. Fíjate no sé cuánto. Mis padres tal. Es un plan diferente y es un plan entrañable. Sí. Es un sueño. ¿Vale? ¿Es por afición a las películas de época? Pues probablemente mucha gente diga, es por afición a las películas de época. Lo importante no es eso. Lo importante es que hay que rascar y ver qué hay detrás de por qué te gustan las películas de época. Esos son los sueños y los puntos de dolor. ¿Vale? Entonces, si queréis vender, lo que necesitáis es conocer los puntos, o sea, los sueños y los puntos de dolor de los consumidores. Si no, no vais a poder vender.